cuando haces feliz a tu pareja también es tu felicidad y eso es amor verdadero porque cuando alguien te ama de verdad no te grita jamás te presiona nunca te humilla no te maltrata ni físicamente ni emocionalmente no te dice cómo debes vestirte no se burla de tus logros al contrario se contenta y te apoya no te controla no te aísla respeta mucho a tus amigos no te celan no te minimiza y lo más importante te respeta a ti porque el respeto es una de las expresiones más grandes del amor cuando hay amor no se lastima mejor se cuida y se protege y